Gracias, muy buenos días, como bien dicen, me encuentro en un lugar muy privilegiado, dentro del rancho Los Tres Potrillos de la familia Fernández. A mi espalda se encuentra la casa familiar, a mi derecha a mi espalda las caballerizas porque más al fondo está su lienzo techado, y a mi derecha la arena BFG, donde ayer estuvieron de manteles largos, dado que nuestro querido Vicente presentó su más reciente material discográfico, Muriendo de Amor, y nos dijo que él hablaría de todo por lo que nosotros de todo le preguntamos, así que él se refirió a cómo se sintió cuando murió Joan Sebastián, sobre su salud, cuando chocó a Alejandro Fernández, y sobre todo habló de la canción que grabaron a dúo con Juan Gabriel. Ya verán cómo le dijo al divo de Juárez. Escuchen su respuesta ante mi pregunta de cómo se encontraba de salud. Y es que tras lidiar durante los últimos años con su estado, de salud, lo encontramos radiante, optimista y de buen humor. Me voy porque, como digo, no logré a mis hijos, no logré a mi mujer, no logré a mis nietos, y ahora quiero lograr a mis nietos, mis nietos se vienen cada fin de semana a montar, y yo soy muy feliz andando así. También hubo momentos de tristeza, como cuando recordó a su gran amigo Joan Sebastián. Por primera vez compartió que sí hubo distanciamiento con él, porque las canciones que le producía para un disco no serían exclusivas, sin embargo, días antes de morir, lograron hacer las paces vía telefónica. Oye, Joan, yo creo que un disco no vale la pena que dos gentes como tú y yo perdamos la amistad. Si algo hice yo que te molestara, quiero que me perdones. Y me interrumpió con su voz muy débil, y me dice, me has dado una lección de, no de nobleza, una lección de humildad. Al tocar el tema del accidente de su hijo Alejandro, tras ver las imágenes, creyó que había muerto. Y sobre el dúo con Juan Gabriel, con quien durante años tuvo rencillas, dijo haberle gustado la melodía, aunque lamentó que el divo de Juárez no hubiera aceptado acudir a su rancho en Jalisco para grabarla juntos. Pongan mucha atención a lo que dijo de él. Con el único que he tenido problemas, porque habla y habla y habla, es con Juan, pero Juan, es una, Juan Gabriel es una gente muy noble, es un, es un niño, un niño desviado, pero es un niño. Digo desviado, desviado no de lo que está pensando. Y, y cuando a mí me pregunto que si lo queríamos hacer, yo dije con mucho cariño que sí. Yo los despido desde Jalisco, México, y regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Axi. ¿Ves por qué te decía que me muero por ir ahí? Sí, qué lugar tan mágico. Oye, a mí sí me encantaría ver a don Vicente Fernández y a un Juan Gabriel, o sea, imagínate que... Sería buenísimo. ¿Sabes? Ojalá... ¿Sabes que mucha gente incluso, pues, decía que de los tres fantásticos de México eran Vicente Fernández, Juan Gabriel, y que en paz descanse nuestro querido Joan Sebastián? Gracias, se nos fue uno, nos quedan dos. Sería maravilloso verlos juntos. Claro, y todavía hay chance, porque faltan tres presentaciones antes de ya el retirarse por completo. Una de ellas va a ser en el Estadio Azteca, un fin de semana posterior a su cumpleaños, que es el 17 de febrero. Así que estén muy pendientes, y ojalá que puedan, pues, llegar a un acuerdo ahí, Juan Gabriel, y que quita que haya sorpresas.